Música Un espectáculo de la naturaleza vivieron los pobladores de la comunidad Salinas Grandes, la cual se localiza en el departamento de León, donde lograron observar y ser parte de la liberación de 400 tortuguillos de la especie paslama. Esto lo hacemos en conjunto siempre con las comunidades de Salinas Grandes, donde actualmente tenemos cuatro viveros que se lleva un registro semanal de cuántos nidos, de cuánto eclosionado, de cuántas liberaciones, todo esto con el objetivo de proteger y de conservar tan valiosos recursos como lo es la tortuga marina. Esta liberación se realizó en el marco de la campaña nacional Juntas y Juntos Conservamos Nuestras Tortugas Marinas, con la que se brinda resguardo al desove de estas especies en las playas de la Reserva Natural Isla Juan Venado, en León, siendo este un santuario para las especies milenarias. A mí ha sido algo enriquecedor porque hemos venido adquiriendo experiencia y además de eso entender lo que el significado de la conservación de las tortugas, como la sensibilización involucrando a la comunidad, a los niños, se les da, están en educación ambiental, en el cual se conviven también los niños, conviven la experiencia de la conservación de tortugas. El lema es yo no como huevo de tortugas. En estas costas nos visitan la especie de paslama, es una de las especies que más nos visita, la mayoría de nidos son de la especie de paslama, sin embargo también tenemos avistamientos de torita y de tora y también de carey en algunos meses específicos del año. Nuestro buen gobierno a través del Marena promueve la preservación y el cuido de estas importantes especies en peligro de extinción. Amar a Nicaragua es amar a nuestra madre tierra.